Vida Gracias por tu compañía Te acompaño a la salida Espera una condena De noches sin estrellas Si te brinda Alma y emociones frías No me asuste esta venida Tierra de jaguares Sonris y tortugas Niñas Quiero estar ahí Contigo Quiero estar ahí Contigo Contigo Música Gracias por tu comprensión, cuando me acostumbro, sabes que me pierdo en tu relacionación. Quiero estar ahí, contigo, quiero estar ahí, contigo, contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.